Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por aquí. Bueno, hoy en Tips para Locutores vamos a grabar promos. ¿Les parece? Entonces, ¿por qué no me acompañan y hacemos una juntos? Las famosas llamadas promos son todas estas piezas que se utilizan en los canales de televisión para anunciar lo que viene dentro del canal o son estos promos que avisan o anuncian lo que viene dentro de la programación. No solo se usan en televisión, también se usan en radio. Entonces, hoy lo vamos a hacer para televisión, para un canal de televisión, y quiero que lo pongan en práctica. ¿Qué es lo importante del tipo de promo? Dependiendo de la dinámica o del tema que se vaya a tratar, como en este caso vamos a hacer una deportiva, debe tener una cierta sensación de conexión diferente para el público. Hay que ser muy estratégicos a la hora de saber a quién le estamos hablando. Siempre que hacemos cualquier grabación, recuerden que es importante que ustedes piensen a quién le están hablando. ¿Quién es esa persona que los va a escuchar? Así que, si es de fútbol, como en este caso, pues le estoy hablando a amantes del fútbol. Entonces, tiene unas ciertas particularidades. Vamos a hacerlo. ¿Me acompañan? 2021. Somos más descubrimientos. Vive el tradicional hexagonal de Lolaya. Quédate en casa. Celebra cada gol. Prepara fritanga, pelanga y chicharrón. Sigue en directo cada partido desde el 10 al 31 de enero. Torneo de fútbol de Lolaya. Amistad del Sur. Todos los domingos a la 1 de la tarde. Y todos los miércoles a las 10 de la mañana. Solo aquí, en Capital. Toma 2. En 2021, somos más descubrimientos. Vive el tradicional hexagonal de Lolaya. Quédate en casa. Celebra cada gol. Prepara fritanga, pelanga y chicharrón. Sigue en directo cada partido desde el 10 al 31 de enero. Torneo de fútbol de Lolaya. Amistad del Sur. Todos los domingos a la 1 de la tarde. Y todos los miércoles a las 10 de la mañana. Solo aquí, en Capital.